Con una pena de muerte, maldigo injustamente a los que antes compartieron. Contigo los delirios de la carne y se hace tarde. Y hay quien nos dice que debiéramos mirar más el reloj. El amor entre tú y yo es a veces como el silencio y al nombrarlo se rompe noche tras noche. Me hago adicto a tus ritmos, tus sonidos, tus sabores. Cargados de buenas intenciones nos empapamos de urbanidad. Vendimeando en las aceras alguna que otra hermosa amistad. Y yo vigilo tu sonrisa mientras tomas un té. En un café del centro, mar adentro, mientras las sirenas cantan. Hay quien se tapa los oídos, quien se ata el mástil de proa. Tú y yo dejamos que nos eduzcan con su canto. Nos estrellamos contra las rocas. La, 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 planeando una huida por las calles de Madrid. Tú me preguntas, mirada dulce, sí. Me moriría sin ti y yo aterrado. Me escondo en un vaso cargado de alcohol y te respondo. Maldita sea, no lo compruebes. Por favor, te dices fuerte e independiente. Y a veces me pareces débil en mis manos. Como un ligero copo de nieve que se deshace. Negándose a confesar, enamorada de mí. Y sé que no podría estar sin ti. Sé que no podría estar sin ti. Sé que no podría. Con una pena de muerte, maldigo injustamente al tiempo. Que nos maltrató, ahora tú y yo somos otros. Y todo es una frágil pavesa que regresa al viento. Como esta vieja canción. La frágil pavesa que regresa. La frágil pavesa que regresa al viento.